qué debes hacer si la memoria de tu iphone está demasiado llena el vídeo de hoy te trae cuatro métodos para solucionarlo forma 1 reiniciar iphone con botones presiona y suelta el botón donde se sube el volumen y luego haz lo mismo con el de bajar volumen reiniciar iphone es muy fácil pero hoy quiero mostrar cómo reiniciar iphone con botones ahora pulsa el botón lateral hasta que se muestre la pantalla que parezca apple logo forma 2 actualizar el sistema ios es muy fácil abre iphone ir a configuración general selecciona actualización de software actualizar ahora aceptar los términos y condiciones este proceso va a avanzar lento ten paciencia termine este proceso activar iphone otra vez forma 3 borrar todos los contenidos del iphone si usted no quiere los datos de iphone borra todos los datos del iphone va a configuración general abajo transferir o restablecer iphone borrar contenido y configuración después de borrado abre tu iphone no te olvide iphone va a borrar todos los datos del iphone activar iphone este paso es muy simple podría puede seleccionar las opciones que prefiriera elige idioma y región presión la contraseña de wifi en mi lado no me gusta tener un código en pantalla preso no configure contraseña de iphone me gustaría configurar apple id después de activación de iphone forma 4 este método es muy simplemente y conveniente conecta iphone a la computadora abre la herramienta y carefón esta herramienta puede gestionar los datos rápidamente es la parte izquierda más herramienta selecciona limpiar el almacenamiento del dispositivo limpieza profunda seleccionar los datos similares ya está el vídeo de hoy ya ha terminado si te gusta nuestro vídeo dale un like y suscríbete muchas gracias por ver si quieres saber más espera el siguiente vídeo bye bye chau